Ok, miren, ahora estamos aquí porque vamos a hacer el tier list de las selecciones que van a participar en la Copa América Y los puestos son candidato al título, llegan a semi, sorpresa del torneo, pasan de grupos, de secciones y van de paseo Empecemos por Argentina, candidato al título Bolivia, candidato al título Brasil, candidato al título Canadá, candidato al título No, espérenme, Bolivia va de paseo Brasil es candidato al título y Canadá siento que va a ser una decepción Chile llega a semis Es Colombia, Colombia, candidato al título Costa Rica, pues pasan de grupo Ecuador, también puede que llegue semi, ¿no? Estados Unidos sí la veo que pasa de grupos, pero no sé, va a seguir pasando Jamaica sí la veo como sorpresa México por lo que se viene, pues de sección Panamá pasa de grupo No pasa de grupo acá Venezuela sí va a ser sorpresa del torneo, ya van a ver Pasan de grupo Perú pasa de grupo Y Uruguay, claro, candidato al título Obviamente, mira A semi he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, y de grupo van a pasar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Todo mal, pero pues La final Colombia-Argentina, eh Ya se los dije Si no se topan antes, va